¡Adiós! 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 ¿De dónde ha salido esto? Creo que no era parte del espectáculo Pues no era un espectáculo más lamentable Y si no saben más, los palmarás de vida Hasta uno se ha caído intentando seguir el ritmo ¿Ritmo? Más que el ritmo de la vida, es un gran ritmo penoso de verdad ¡Ja, ja, ja! Oye, que los payasos también tenemos sentimiento Creo que deberíamos enseñar a estos niños una buena lección Sí, no se deben criticar las situaciones de los demás ¡Vamos a por ellos! ¡Que vamos a por ellos! ¡Que vamos a por ellos!